Ya tenemos en la línea al exdiputado Fernando Belaussarán Menéndez, el exdiputado federal por el PRD del Distrito Federal, y déjeme decirle que es el impulsor de la iniciativa de ley para despenalizar y controlar la producción de la marihuana. Muy buenas tardes, Fernando Belaussarán. Muy buenas tardes, Eduardo. Es un gran privilegio estar contigo con tu auditorio. Como siempre, un fuerte abrazo a todos. Te agradezco mucho. Ya se dio el día 11 por parte de la COFEPRIS la autorización a las cuatro personas que habían solicitado amparo y que les fue concedido por la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué esperas tú que se dé en próximas fechas con respecto a impulsar esta iniciativa de ley que tú habías propuesto? Sí, excelente pregunta, Eduardo. Mira, lo que hizo COFEPRIS fue cumplir la orden del juez, cumplir el amparo. El amparo fue concedido. Entonces, estos cuatro adultos tienen el derecho a autoproveerse de marihuana de manera legítima para fines lúdicos. Es muy importante lo que viene porque efectivamente ya hay muchísimas solicitudes a COFEPRIS, esperando que COFEPRIS vuelva a rechazar para volver a hacer el mismo camino, es decir, volver en la ruta de los amparos, porque si hay cuatro amparos más en el mismo sentido, entonces habrá jurisprudencia. Y lo que ahora es un beneficio para cuatro personas, para cuatro adultos, sería un beneficio general. ¿Pero qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue es que el Congreso cumpla su responsabilidad. La tesis de la Suprema Corte de Justicia ha dicho que la prohibición es inconstitucional. Que hay distintos artículos en la Ley General de Salud y en el Código Penal Federal que violan o conculcan garantías fundamentales o derechos y libertades fundamentales contenidos en nuestro artículo primero. ¿Qué es lo que tiene que hacer un Congreso responsable? Pues modificar esas leyes y buscar que se garantice el ejercicio pleno de derechos. Entre estos, este que tuteló la Corte, que protegió la Corte, diciendo que son inherentes al derecho a la libre expresión de la personalidad, el libre desarrollo de la personalidad, perdón, que para que nos entiendan los radioescuchas, es el derecho a ser como se quiere ser. Con una limitante, no afectar a terceros. Pero si uno no afecta a terceros, uno puede asumir la soberanía de su cuerpo y poder determinar qué es lo mejor, cuál es su estilo de vida, etc. Bueno, dentro de esto es el asunto de poder autoproverse de marihuana para los mayores de edad. Y lo que sigue, pues es lo que anunció el Ministro Saldívaro de alguna manera y de una manera mucho más contundente o fuerte, el Ministro Cossío, que incluso buscaba exhortar al Poder Legislativo, que es regular. ¿Y qué sería regular? Pues sería quitarle el mercado a los delincuentes. Si le quitamos el mercado a los delincuentes, les quitamos una fuerte, digamos, una fuente importante de sus ingresos y ellos son tan peligrosos como sus ingresos. Sí que así se acabaría también el negocio de quienes se dedican a la producción, venta y trasiego de la marihuana. Lo que no queda especificado, y leía yo con respecto a los amparos, es que no se establece cuáles son las cantidades que se pueden producir y consumir en este caso. ¿De qué manera se deberá tomar? Porque los ciudadanos que en un momento determinado tomen la opción de consumir o producir su propia marihuana, ¿hasta en qué cantidades lo podrán hacer? No, no, excelente. Mira, por eso es necesaria la regulación. La Suprema Corte no es el Poder Legislativo, no puede establecer la regulación, solo puede, solo pudo decir es su derecho autoproverte. Pero todas las condiciones por las cuales se puede hacer o se debería producir, se debiera poder procesar, etcétera, todas las reglas, esas las tiene que poner el Poder Legislativo. Esa es su tarea, su responsabilidad. De ahí la importancia de que el Poder Legislativo ya regule. Esto no se puede solucionar a golpe de amparo. Necesitamos es un Poder Legislativo que tome el toro por los cuernos, que deje de temerle a los costos políticos por que se vayan a ofender las buenas conciencias y que asuman su responsabilidad cabalmente. ¿Para qué? Para poner reglas donde ahorita no las hay, o peor aún, donde ahorita las pone el crimen. Y por lo tanto, claro que el paso sería este. Y Cofepris no quiso poner un límite, etcétera, porque, pues no lo dice la Suprema Corte, pero la Suprema Corte no está facultada para establecer la regulación. Claro. Insisto, labor, en primera instancia del Poder Legislativo y en segunda instancia del Poder Ejecutivo con esto. Por supuesto, las cuatro personas que tienen este derecho, pues lo van a usar responsablemente, porque la verdad es que ellos mismos lo dijeron. Su intención no es tanto el de consumir la marihuana o de provérsela, como de romper un modelo que ha sido desastroso para el país. Romper paradigmas, podríamos decir, porque inclusive han manifestado que ellos no consumen la marihuana, pero que sí es necesario hacer que se cumpla el derecho pleno de todos los ciudadanos. Aquí yo veo dos puntos, Fernando me la usarán, si es que no me equivoco y tú me corriges. Por un lado, el amparo y esta legislación, como está funcionando, será para estas cuatro personas que ya obtuvieron el amparo. Todos los demás ciudadanos tenemos que someternos todavía a la ley vigente, pero que sin lugar a dudas pudiera hacer ya parte de nuestras leyes una vez que el legislativo norme y especifique qué sí se puede y qué no se puede. Por lo pronto es principio de derecho el que aquello que no está prohibido para los ciudadanos está permitido. En tanto, no haya cantidad de producción mínima o máxima, pueden producir indiscriminadamente, ¿no? Sí, estas cuatro personas tendrían esa posibilidad, que obviamente no lo van a hacer. Pero, ¿cuál es su interés? Yo creo que es lo fundamental. Seguramente plantarán algunas plantas de marihuana, etcétera, porque ya que tienen el derecho, lo correcto es ejercerlo. No lo harán de manera irresponsable. Pienso, ¿no? Porque los conozco y les tengo mucha confianza y sé que son hombres y una mujer de bien, estos cuatro ciudadanos. Pero, ¿cuál es el fundamento que ellos hacen? Es que este modelo prohibicionista ha sido una catástrofe para nuestro país. Ha sido profundamente nocivo para los derechos humanos. Sí, ha generado también un negocio subterráneo, un negocio negro, que ha cobrado cientos de miles de vidas. En este momento ya ha cuantificado más de 160 mil desaparecidos o muertos. Exactamente, por supuesto. Y muchos encarcelados, etcétera. El daño al tejido social ha sido verdaderamente profundo y va a tardar décadas en poder componer, poder tejer otra vez, o componer el tejido social o revertir esta tendencia, esta descomposición de las instituciones que ha generado el prohibicionismo, etcétera. Ha sido verdaderamente lamentable. Ha sido un fracaso rotundo. Y ellos lo que buscan es que se cambie el paradigma que tan nefasto ha sido para el país. Y yo, no solo les doy la razón, yo aliento al Poder Legislativo a que ya hagas camba, a que toda política pública debe medirse por sus resultados. Y los resultados del prohibicionismo son catastróficos. Dicen que es para cuidar a nuestros jóvenes y menores. Pues bueno, nuestros jóvenes y menores nunca han corrido tanto riesgo y tanto peligro como ahora, precisamente por la prohibición, por el fracaso de la prohibición. Porque la producción no ha dejado de crecer, el consumo no ha dejado de crecer, el tráfico no ha dejado de crecer, para beneficio, como bien lo decía tú, de los delincuentes que por ese inmenso poder económico son una amenaza no solo para el Estado, sino que han generado una espiral de violencia tremenda. Mejor busquemos prevenir y busquemos educar a la gente, busquemos darle información. Es falso que regular significa promover. Tenemos el caso, por ejemplo, del tabaco, que es una droga legal regulada y gracias a la regulación se ha disminuido su consumo. Y en cambio, la marihuana no tiene ninguna regulación, está prohibida y no ha dejado de crecer su consumo. Entonces, podemos apostarle a la prevención, a la información, a formar personas que se hagan responsables de su cuerpo, de su salud, que sean los primeros responsables de su cuerpo y de su salud. Así tiene que avanzar cualquier política de prevención exitosa. Y, por supuesto, para aquellas personas que necesiten una atención médica, pues que tengan esa posibilidad. Desgraciadamente, lo que estamos haciendo ahorita es financiar una guerra que no se puede ganar en un paradigma que ha sido profundamente costoso para el país, como bien también lo señalaba. Fernando Belauzarán, ¿cómo ves las cosas a corto plazo y cómo lo ves a este mediano y largo plazo que tenemos como país? Mira, soy optimista en una cosa. La verdad es que la regulación es inevitable. Yo veo el discurso oficial, veo a la gente o a las instituciones a partir de la declaración del presidente que yo respeto su punto de vista, pero creo que hizo, ya dejó de ser su convicción personal para hacer la posición política del presidente de la República, lo cual, pues obviamente alinea las instituciones. Y veo, pues, el contraste con el presidente, con el primer ministro de Canadá, que anuncia que no solo recibe con bombo y platillo a los refugiados sirios, dando una lección de humanidad al mundo, una lección que en algún momento dio México, porque él es cantuario del derecho de asilo, recordará Salasio Cárdenas, con los refugiados españoles. Bueno, ahora lo hace Justin Trudeau, que además anuncia que en 2016 habrá marihuana recreativa en Canadá, lo van a regular. Pues bueno, yo soy optimista porque el próximo año, además de un gran debate, el gran debate de las Naciones Unidas, que por cierto pidió el gobierno mexicano, al final de la época de Calderón, se pidió esta reunión para evaluar las políticas de drogas. Estos se van a abrir en 2016 y seguramente habrá un gran debate que dará otra vez exhibido el gran fracaso al prohibicionismo de México. Pero sobre todo en noviembre, en noviembre vienen las elecciones más vigiladas en el mundo, o más que más vigiladas, pero más seguidas por el mundo, que son las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Ninguna elección genera tanta expectativa mundial como la de Estados Unidos. Pues bueno, muy posiblemente nos vamos a encontrar con que esta elección de Estados Unidos se la va a conocer como la elección de la marihuana. Porque a diferencia de 2012, donde fueron dos estados pequeños, como Washington y Colorado, ahora irán una decena de entidades en Estados Unidos para que se vote sobre la marihuana recreativa, entre ellos California y Arizona. California es la joya de la corona electoral norteamericana, es el estado que tiene más votos en el colegio electoral más significativo. Es decir, los candidatos a la presidencia en Estados Unidos no podrán eludir el tema. Será un tema de campaña. De hecho, ya ha estado presente en los debates tanto de republicanos como de demócratas ahora en sus primarias. Entonces, en esta elección de la menuda muy posiblemente ganará. Todas las encuestas así lo indican. Y, pues bueno, teniendo ya la marihuana recreativa en la frontera, ganará teniendo marihuana recreativa regulada. Imagínate que México sea el único país del TLC con nuestros principales socios comerciales y seamos el único país que nos resistimos a regularla. Cuando éramos el productor, ¿no? Parece hasta el humor negro, ¿no? Claro. Entonces, yo soy optimista porque a pesar de las resistencias oscurantistas, a pesar de las resistencias conservadoras y prejuiciosas, yo veo que se va a dar un escenario muy favorable para regular y cambiar este paradigma que ha sido desastroso para los mexicanos, desastroso para los derechos humanos, desastroso para las instituciones, es el prohibicionismo. Pero que, bueno, nadie quiere pagar costos políticos, pero lo que necesitamos son estadistas. Estadistas que sepan hacer lo que necesita este país, a pesar de que sufren algunas buenas conciencias por sus prejuicios, porque esto es una necesidad apremiante. Imagínate si no rectificamos. Imagínate lo que sería México en una década si no rectificamos y seguimos en este tobogán de violencia y descomposición institucional o del fallido prohibicionismo. La verdad es que creo que, había dicho que por los prejuicios, por lo medrosa, miedrosa, que es la clase política mexicana, no vamos a regular marihuana hasta que no nos quede de otra. La buena noticia es que no nos va a quedar de otra muy pronto. Y, bueno, vamos a seguir empujando. Entonces, soy optimista, sobre todo porque el mundo está cambiando. Así como a Galileo Galilei lo obligaron a retratarse y a decir que la Tierra no giraba alrededor del Sol y tuvieron que decirlo, eso no impidió que la Tierra y otros planetas siguieran girando alrededor del Sol. Entonces, bueno, aunque en este debate las resistencias oficialistas quieran todavía resistirse a la regulación de la marihuana, lo que es además infame en términos comunitarios es que se resistan también a la marihuana medicinal y quieran satanizar al CHC evitando, negando o resistiéndose a que la población mexicana tenga los beneficios que tienen países desarrollados con la marihuana medicinal, a pesar de que eso me parece infame. Pero a pesar de todo eso, yo estoy convencido de que a final de cuentas van a tener que poner los pies en la ciencia, van a tener que dejar, los prejuicios van a ser derrotados y en México vamos a tener una regulación de marihuana medicinal. Espero que eso sea inmediatamente y en muy poco tiempo tendremos la marihuana recreativa porque temiendo a nuestro principal consumidor y en la frontera la marihuana recreativa y México manteniendo la prohibición simplemente no se entendería, sería un absurdo. Imagínate, se va a detener, va a disminuir la demanda de marihuana mexicana en Estados Unidos de manera dramática, por lo tanto se va a quedar en el país y haciéndola más sensible. Y segundo, si la historia comenzó con un tráfico ilegal de marihuana de México y Estados Unidos, ahora vendrá en sentido contrario. De hecho ya hay marihuana norteamericana en México. Sí, que ya nos están viniendo a vender, ¿no? Sin lugar a dudas la sociedad mexicana ya se ve madura como para poder entrarle a este cambio, romper los paradigmas, pero por el otro lado se necesita el impulso del poder ejecutivo para que se cree conciencia, se refuercen los valores morales, los valores éticos y sobre todo educación a los mexicanos para que sepamos discernir entre lo que nos hace bien y lo que nos daña tanto al cuerpo como a la mente. ¿No te parece, Fernando? Por supuesto, por supuesto. Mira, dice el presidente que se conmocionó un poco cuando sus hijos le dijeron que si podía fumar un zurro enfrente de él, ¿no? Y él, obviamente, como muchos padres de familia, no quiere que sus hijos consuman marihuana y están en... por supuesto, los entiendo y qué bueno que los traten de convencer y persuadir. Pero yo estoy seguro que el presidente y otros padres de familia pensarían o estarían de acuerdo conmigo en que si por alguna razón sus hijos no les hacen caso y deciden consumirla, así que a sus espaldas, pues que no se arriesguen ni a la violencia criminal que puede ser horrible ni se arriesguen a acabar en la cárcel o ser extorsionados con policías. Entonces, yo estoy de acuerdo en que una cosa es no querer que se consuma y otra cosa es entender que la prohibición es mucho más nociva, mucho más perversa y que se generan mucho más riesgos para los jóvenes. Si se regularan las marihuanas, nuestros jóvenes dejarían de correr de inmediato cuatro riesgos. Primero, tendrían contacto con una delincuencia que puede ser muy violenta y puede ser asesina. Segundo, no tendrían riesgos de la represión policial que debe ser extorsionados a acabar en la cárcel. Tercero, tendrían riesgos de contacto con sustancias más tóxicas porque en el mercado negro hay ningún tipo de control y uno no sabe lo que vende. Es decir, el que va a comprar en el mercado negro le puede vender cualquier cosa o puede venderle la sustancia con otras cosas más tóxicas, por ejemplo, pesticidas, en el caso de la marihuana. Y el cuarto punto que es quizás vital y que es el gran éxito de los Países Bajos es que no tendrían contacto con drogas más duras porque es absolutamente parte de lo que dicen que la marihuana es cuenta de drogas más duras. No hay nada en la sustancia bioquímica acá que los haga propensos a sustancias más duras. Eso no hay ninguna evidencia científica. Sí la hay con el alcohol y la cocaína, por ejemplo, porque la cocaína quita a las borracheras. Entonces, ahí hay una una cosa que puede decir causa, efecto. Sí, un incentivo para consumirla después de... Fernando... Y mi caso no es buena, no, pero muy importante. Claro. Fernando de la usarán Menéndez, este tema es un tema que da para mucho, nos llevaría horas y horas y horas platicarlo. A mí me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo como para que pudiéramos reflexionar sobre el tema, ver cuáles serían las expectativas a largo plazo y cuáles sería la forma de crear conciencia en nuestra sociedad y sobre todo cultura en este nuevo tema si me lo permites. No, no, siempre será un placer, Eduardo, te agradezco y qué bueno que hagas los espacios para una reflexión entre un tema tan importante a pesar de que sea un tema cabroso que genere polémica, qué bueno que hayas experiencias como tú que se atreven a tomar todo por los cuernos entre el debate y yo estoy encantado de participar contigo y con tu auditorio. Te agradezco infinitamente en el que nos hayas tomado la llamada y te prometo que armaremos una mesa de debate para que por lo menos en una hora pudiéramos ir tocando el tema si me lo permite semana a semana en este próximo dos mil dieciséis que sin lugar a dudas va a ser un año de muchas batallas. excelente para mí será un privilegio y sí dos mil dieciséis será decisivo para este país estoy complexivo muchísimas gracias Fernando de la Uzarán Menéndez licenciado exdiputado federal del PRD un fuerte abrazo y a ti auditor auditorio